Que levante la mano aquel que, todos tienen vehículo acá, sí, todos. Que levante la mano el que nunca se comió un bache. No. Y levanta la mano. Todos. Yo uno hoy esta mañana así, tempranito ya me comió. Ahí terminé de despertarme esta mañana. Impresionante. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Fernanda está justamente, nos va a hablar acerca de este tremendo... No, que estamos ahorita, que la medición del río Paraguay, el nivel del río hoy. Fernanda, ¿cómo te va? ¿Dónde estás? Buen día. ¿Hablando de artesanía? ¿Qué tal? Buen día, Carlos, compañeros. No estamos midiendo el río Paraguay, el nivel, aunque si bien estamos cerca, estamos en la zona de Varadero, zona de Sajonia, porque quiero que se fijen con qué venimos a encontrarnos aquí. Y lo que bien decían ustedes también, porque anoche un conductor fue víctima de esta misma situación. Estamos sobre Isabel la Católica y Doctor Candia, son las calles. En la esquina mismo estamos teniendo este problema con este bache gigantesco, pero tremendo. A tal punto llega la inmensidad de este bache que nosotros nos encontramos con que tuvieron que colocarle esta alacena, la famosa friambrera, como le conocen también la gente, el mueble de cocina. Tuvieron que sacar y poner acá para poder tapar, para que vean nomás la magnitud de este bache, de este cráter, porque anoche cayó un vehículo acá. Y quiero que vean, me consiguieron acá los vecinos un palo de escoba. Mira lo que es el palo, Carlos. Vamos a meter y vamos a medir. Vamos a medir. Lo importante es que está bien señalizado. Mira hasta dónde llega. Dios mío, larguísimo. Ponerle, sí. Ahí está. No empujes mucho. Imagínate lo que es que tu vehículo entre ya en todo eso. Te va a ser en Japón después ahí. No empujes mucho porque vas a golpear la cabeza de un chino. Sí. Sí. Definitivamente. Hasta Paila le tuvieron que poner anoche, Beatriz, a todo esto para tapar. Sí, Paila pusieron. ¿Le puso la Paila? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Le pusieron anoche, la Paila. La Paila pusieron para que pueda cubrir la parte de la rueda. Para que pueda empujar la camioneta hacia atrás. Porque la camioneta cayó acá en el medio, un mismo vino y era imposible. Y los vecinos, vinieron todos los vecinos, gracias a eso salió la camioneta. A ver, para explicarle nomás, Carlos, la rueda entró por acá, Beatriz. O sea, entró el... Hasta acá. Hasta acá en el medio llegó. Hasta acá. Y ahí tuvieron que meter la Paila para sacar la rueda. Y ahí tuvieron la Paila, metieron muebles, de todo trajeron. De todo trajeron para meter y alzar la camioneta porque tenía que alzar. Alzaron y empujaron hacia atrás. ¿Hace cuánto que está así esto? Más de un mes. Más de un mes que estamos así. ¿El primer vehículo que se cae o hay varios? Es el primero, vamos a decirle. Y hace como tres días que cayó también un señor acá. Un señor, caminando. Caminando. Estaba viniendo del lugar de su trabajo y cuando intentó cruzar, pisó y se cayó. Se rebaló. Y encima que hacía frío. Y estamos viendo ahí abajo, abajo mismo, en el medio más o menos. Ahí es la naciente. Ahí el problema es agua de la cloaca. De la cloaca. Todas estas maderas se pusieron para sacar a la camioneta. ¿Cuántos vecinos le ayudaron? Muchísimo. Muchísimo. Inclusive niños. Niños y todos ayudaron. Y los niños que empujaban, todos se caían acá porque viste que es rebaloso. ¿Ya hicieron su reclamo? Ya hicimos. Muchísimo. No viene. No, no, no. No viene. Muchísimo ya hicimos. Muchísimo. Y nos cansamos y nuevamente nos toca colgar por la prensa. No tenemos otra salida. No tenemos otra salida. Es de la SAP, Carlos, definitivamente. Sí, sí. Sí. Hola, don. ¿Qué tal? ¿Vos estabas ayudando también por acá? Sí. Casualmente. Qué suerte que por lo menos ustedes se acuerdan de nosotros. Esta es una calle olvidada. Estamos... Todo lo que dice Abel la Católica. Sí. Estamos a cinco minutos del microcentro. Esta calle cuando llueve es terrible. Hasta vehículos traen el raudal. Se convierte en río. Acá hace como más o menos cinco o seis meses que tenemos seis, siete baches más o menos. Yo mandé a arreglarla ayer justamente en la calle porque cada vez que llueve arrastra y se va directo al río. Anoche una camioneta se cayó. Acá la señora y el amigo y acá con los muchachos le pedimos ayuda y tuvieron que alzar la camioneta y tuvimos que sacar. Por suerte nos llegó a mayores. Y justo no está tan bien iluminada tampoco la noche. Entonces sí o sí alguien se va a caer. Nada, 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 nada. Entonces le pedí a los muchachos para que pongan por lo menos eso. Le dije porque no se ve nada. Nada. ¿Tu nombre, don? Pedro Mendoza. Don Pedro Mendoza. Gracias, don. Inclusive no hay forma de salvarse. Vemos baches en toda la calle. Y encima acá hay otra. Otra más chiquitita. Un bache más chico, Carlos. Y además el gigantesco que está ahí. Y encima por acá no solo pasan los vehículos pequeños, sino también los colectivos. Línea 15 y línea 20 también pasan por esta calle. Bueno, concopia la gente de la SAP, porque siempre el tema de la cuestión del cuestionamiento a la municipalidad o de SAP, no. La muni te dice no. Si hay agua, el problema es SAP, que resuelvan ello y después nosotros bacheamos. Entonces concopia primeramente a la gente de la SAP, el doctor Candia e Isabel Católica, Sajonia y después ya el trabajo para la municipalidad para el bacheo. Gracias, Fernanda. Gracias por este reporte gigantesco, ¿eh, vos? Parece que estáis viendo la web. ¿Bulle? Sí, bulle por eso. Ahí está. Bueno, gracias, Fernanda. Gracias.